Ese día a las 8 de la mañana amanecíamos con la noticia de que la Guardia Civil, a instancias de un juez de la Audiencia Nacional, había detenido al presidente de la Federación Española de Fútbol, entre otras personas, en el marco de una operación anticorrupción ordenada, como les digo, por la Audiencia Nacional. Además de Villar, su hijo también ha sido detenido, así como Juan Padrón, que era el vicepresidente económico de la Federación, en un operativo en el que se esperan, ojo, una decena de arrestos. Los motivos, bueno, que se habría excedido uno de ellos, Juan Padrón, en sus facultades en la Administración del Patrimonio de la Federación y Villar, podría haber impulsado a amistosos internacionales, consiguiendo de esta manera contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales, en beneficio de uno de ellos, en este caso, de su hijo. Bueno, nuestra compañera Patricia Tenorio les ha preparado un informe al respecto de las claves de esta operación. Este terremoto, sin lugar a dudas, futbolístico, el señor Villar llevaba 30 años, 3 décadas, con mando férreo al frente de la Federación Española de Fútbol. Nadie le tosía. Todo aquel que osaba hacerlo, corría la suerte que corría, y ahora veremos algunos ejemplos. Así que vamos a ver las claves de esta operación. Nuestra compañera Patricia Tenorio. Patri, muy buenas noches, cuéntanos las claves. Buenas noches, Gonzalo. Pues empezamos, si te parece, por conocer los nombres de los detenidos. De momento, dos altos cargos de la Federación, el hijo del presidente y el secretario de la Federación Tinerfeña, han sido los detenidos. A las 8 de la mañana de este martes, Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, era detenido en su domicilio en Madrid, al igual que el resto de investigados. Simultáneamente, se procedía al registro en la sede de la Federación en Las Rozas y en la de Tenerife, además de los despachos y viviendas de los arrestados. Veamos ya de qué se les acusa. Ángel María Villar está acusado de cinco delitos en la operación soule corrupción, entre particulares, falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes. ¿Con qué objetivo? Con el de sobornar a los presidentes de las federaciones territoriales con dinero público, a cambio de conseguir los votos que le permitieran seguir perpetuándose en el cargo. Vamos a ver de qué se acusa su hijo Gorka. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que el hijo del presidente podría haber participado en la organización de partidos amistosos de la selección a cambio de comisiones ilegales y ventajas comerciales en beneficio propio y en perjuicio de la Federación. Todo esto no pudieron hacerlo solos y es ahí donde entran el resto de detenidos, Juan Patrón y Ramón Hernández Bausou. Piezas claves del entramado. Pero no solo están acusados de comprar votos o cobrar comisiones, también habrían desviado dinero público para beneficio personal y es esto lo que levanta la suspicacia del Consejo Superior de Deportes, que tras advertir que las ayudas estatales para la creación de escuelas deportivas en Haití no llegaban a su destino, denunció a la cúpula de la Federación. Muchísimas gracias Patricia. Ulises Sánchez Lor, director de Punto Pelota, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Gonzalo. Gracias por estar esta noche en el Plato del Gato. Gracias a ti. Un poco diferente, ¿no? El de Punto Pelota. Bueno, hoy le vamos a dar un toque más deportivo, judicial, carcelario. Efectivamente, que toca. Bueno, antes de entrar en los análisis de la operación, ¿quién era o quién es? Porque tan solo está detenido de momento y la presunción de inocencia es para todo el mundo. Ángel María Villar. Bueno, pues es un presidente que accede al cargo en 1988, que es reelegido en el mes de mayo, octavo mandato consecutivo. En total, pues acumula 29 años en el cargo de la presidencia de la Federación Española de Fútbol y uno de los hombres fuertes, no en España, sino en el fútbol mundial, vicepresidente de la FIFA y con ese cargo y con el, además del de vicepresidente de la UEFA, acapara un gran poder en el mundo del fútbol, hasta tal punto de que nadie en el gobierno durante tres décadas ha sido capaz, bueno, pues de poder encargar una auditoría para ver cuál era el modelo de gestión de la Federación Española de Fútbol, que hay que definirla como un organismo que tiene competencias autónomas, pero que a la vez recibe dinero público. Entonces esas partidas de dinero público, pues según el anterior secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, bueno, pues motivaban el hecho que había sospechas de que ese dinero público se estaba utilizando de forma irregular y que habría que encargar algún tipo de auditoría para saber realmente cómo se gestionaba esa parte de dinero y realmente tener una transparencia del dinero que manejaba Ángel María Villar. Bueno, el poder de Ángel María Villar es tan grande en el mundo del fútbol, no en España, sino en la FIFA, que chantajeaba al gobierno, al Consejo Superior de Deportes, diciendo que si seguían las presiones y las injerencias del gobierno para encargar una auditoría y, bueno, pues analizar las cuentas de la Federación Española de Fútbol, denunciaría esas injerencias a la FIFA, al Máximo Organismo de Fútbol Mundial, y se expulsaría a la Selección Española de Fútbol de torneos internacionales y a los equipos de fútbol, pues de, bueno, de las competiciones europeas, ¿no? Llegó a hacer esta amenaza. Sí, totalmente así. Públicamente, además. Él consideraba que cualquier, pues eso, injerencia, en este caso, como decimos, de Miguel Cardenal, de Javier Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Fútbol de Futbolistas Españoles, bueno, pues lo consideraba como una injerencia a sus competencias y amenazaba, con ese poder que tenían la FIFA y en la UEFA, de denunciarlas a esos máximos organismos del fútbol y con ello, pues podía, las consecuencias podían acarrear que se expulsara equipos españoles de la Champions League, de la Liga Europa y, bueno. Bueno, este era Ángel María Villar. Has dado algunas pinceladas de lo que ha sido esta operación, pero, desde luego, Ángel María Villar, supuestamente, todavía, insisto, no ha caído solo. Han sido detenidas varias personas de su entorno más cercano, su propio hijo, Juan Padrón, el vicepresidente económico de la Federación, incluso a dos presidentes de federaciones, digamos, regionales de fútbol, a los que se les acusa, bueno, de amaños, de beneficiar a unas federaciones a cambio de votos, de asegurarse el puesto un año más y año tras año al frente de la Federación, ¿no? Exactamente, bueno, Juan Padrón, el vicepresidente económico, lleva en la Federación desde 1984, o sea, llegó antes incluso que Ángel María Villar, era la mano derecha, o es la mano derecha, de Villar, y a la vez es presidente de la Federación Territorial de Tenerife, de fútbol, ¿no? Y, a su vez, bueno, pues, la mano derecha de Juan Padrón es Ramón Hernández, que es el secretario general de la Federación de Fútbol Tinerfeña, que es otro de los, ahora mismo, detenidos, junto a Gorka, que es el hijo de Ángel María Villar, que, bueno, pues, que está en esta operación dentro, pues, en dentro lo podíamos encuadrar de un delito de corrupción entre particulares, porque era el encargado de organizar aquellos partidos amistosos de la selección española por los que se desviaba el dinero, se cobraban comisiones a través de empresas de Gorka, ¿no?, del hijo de Ángel María Villar. Bueno, esto es un poco la situación, ha habido registros en varias sedes de federaciones territoriales de España, hablamos de Ceuta, de Melilla, de Tenerife, de Las Palmas, de Valencia, en Las Rozas, en definitiva, esta es una macrooperación contra la corrupción en la Real Federación Española de Fútbol, y esto sigue su curso porque ahora mismo, a las 11 y 5 de la noche, todavía está Ángel María Villar en la sede de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol, con la Guardia Civil, bueno, pues, haciendo acto de presencia en los registros para la documentación que tiene que incautar la Guardia Civil, o sea, que lleva prácticamente nueve horas Ángel María Villar con la Guardia Civil en la sede de Las Rozas, pues, con esos registros. A ver, Requeijo, tú que has estado en el domicilio de Ángel María Villar, has estado en la Federación Española de Fútbol, esto huele gordo, pinta, mejor dicho, aunque, desde luego, la presunción de inocencia, pese a lo que decía Ulises, que durante tantos, tantos años, el señor Villar tenía ya la sombra de la sospecha, pero bueno, aquí de momento todo el mundo es inocente, hasta que un juez diga lo contrario. Sí, efectivamente, son varias las líneas de investigación que tiene este caso, que, bueno, parte también de investigaciones anteriores, como fue el caso Haití, que Ulises se lo sabrá bien, es decir, una serie de fondos que estaban destinados para paliar el gran terremoto que hubo en Haití, y que allí solamente llegaron unas botas y unos balones. ¿El origen de la denuncia está en el caso Haití? Aquí también trasciende un enfrentamiento, lo ha apuntado Ulises, que hay entre distintos sectores del fútbol y del deporte, estaba por un lado Cardenal, por otro lado estaba Tebas, por otro lado estaba la Federación, y esta denuncia parte del Consejo Superior de Deportes, en el año 2016. Se puede decir que una persona que había sido, por así decirlo, indestructible, por añadir a la figura que ha descrito Ulises, un ejemplo muy gráfico es que cuando Ángel María Villar es nombrado presidente por primera vez, todavía jugaba en activo un tal Gordillo, por ejemplo, para que la gente se haga una idea de cuántos años lleva este hombre en activo. Bueno, pues se puede decir que ante esa figura indestructible al final ha sido su hijo Gorka, ese talón de Aquiles que al final ha terminado por acabar, o ya veremos, pero desde luego esto marca una notición después en lo que es el fútbol español con Ángel María Villar, que pertenece a su vez a una generación de dirigentes del fútbol internacional que todos han ido siendo descubiertos en asuntos de corrupción, ¿no? Abelans, Grondona, Blatter, es decir, él formaba parte de esa, vamos a decirlo así, pandilla del fútbol internacional, como lo describió Ulises. Pero no por ello quiere decir que tenga que ser... Y ahora vamos a lo concreto, ahí se investigan efectivamente la adjudicación de diversos contratos de la Federación Española a una empresa de su hijo llamada Sports Advisors. Sí, está en la calle Alcalá, que también ha sido registrada en el día de hoy. Está siendo investigada, ahí se están investigando también las relaciones con distintas federaciones internacionales para la organización de partidos amistosos de la selección española. Por lo tanto, esta investigación también podría tener evidentemente relaciones internacionales porque Gorka Villar había sido una persona muy destacada dentro de lo que había sido la Conmebol, que es el fútbol sudamericano, que durante muchos años también ha sido nido de corrupción. Además de eso, también se investiga una de las líneas de investigación apuntadas por la Guardia Civil, es la compra de voluntades dentro de distintas federaciones del fútbol español, a cambio de luego prestar el apoyo a Ángel María Villar para ser reelegido una y otra vez al frente del fútbol español. Eso son, por así decirlo, con las pocas horas después de que haya estallado esta operación Soulet, que se llama así, por cierto, como dato anecdótico por una práctica deportiva que se considera el antepasado del fútbol que se practicaba sobre todo en Francia, donde se le pegaba patadas a una vejiga de animal rellena de heno y consistía en que participaban dos pueblos rivales y consistía en introducir esa pelota dentro de la iglesia del pueblo rival. Pero por no irnos... ¿Quién bautiza, perdón Alejandro, ya que lo dices, ¿quién bautiza las operaciones estas? Los operativos, son los operativos los que suelen poner... No tiene por qué, no tiene por qué tener... ¿Y a quién se le ha ocurrido llamarlo así a esta operación? Bueno, ellos no suelen explicar mucho... Porque la operación Gürtel puede tener relación, ¿no? Correa, Gürtel, tal, eso sí que ves, bastante fácil, ¿no? A más B, pero Souley... Hombre, hablamos de un antepasado del fútbol, por así decirlo, ¿no? Y es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Un estudioso del fútbol, ¿no? Bueno, guarda civil. Un amante, desde luego.